Bueno, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Aquí ya nos encontramos donde en Nonogasta, muy cerca de lo que es casi en forma paralela a la curtiembre, Curtume CBR. Les explico, estamos aquí en el predio del CECALAR, que es el Sindicato de Trabajadores de Pueblo. En unos instantes más hemos de hacer una nota con una profesora, el encargado del lugar y haremos notas también con los distintos alumnos y chicos que hacen todo tipo de disciplinas deportivas. Vamos a ver con qué sorpresa nos hemos de encontrar en esta noche tan especial. En un momento más, las imágenes. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez. Yo soy el encargado de acá del predio, este predio de CECALAR, pertenece a la curtiembre. Acá estamos en ejercicio en este momento con las chicas, que están jugando en un campeonato. Y bueno, vamos a ver si podemos seguir siempre adelante, como estamos siguiendo. Y en un rato más tendremos alguna práctica más con todos ellos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!